Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a ver una noticia relacionada con los últimos eventos ocurridos respecto a la posición de RedHack de limitar el acceso al código fuente de su producto estrella, o sea de RedHack Enterprise Linux. Es una noticia que está acabadita de salir y que está publicada en el sitio oficial de SUSE, por lo tanto es la posición de SUSE y la publica además el SEO de SUSE. Así que es la posición de SUSE respecto a este tema que también hemos visto y analizado en videos anteriores. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y también dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Bueno, lo principal de esta noticia radica en estos dos primeros párrafos. Yo se los voy a leer y luego voy a dejar el enlace en la descripción del video para que usted pueda tener la información completa. Dice Hoy, SUSE, la compañía detrás de Rancher, NeuVector y SUSE Lino Enterprise, un líder global en soluciones empresariales de código abierto, anuncia una bifurcación a partir del código disponible de RedHack Enterprise Lino. O sea, código disponible de manera pública. Recordemos que recientemente RedHack limitó el acceso al código fuente de RedHack Enterprise Lino. Un poquitico afectado de la voz, pero bueno, aquí estamos. Y desarrollará y mantendrá una distribución compatible con RedHack Enterprise Lino disponible para todos sin restricción. Disponible para todos sin restricción. Importantísimo esta parte. A corto plazo, SUSE invertirá más de 10 millones en este proyecto. Más de 10 millones en este proyecto. Bueno, vamos a continuar leyendo el segundo párrafo y luego vamos a hacer un análisis. Dice que por décadas la colaboración y el éxito compartido han sido los componentes fundamentales de la comunidad de código abierto. Tenemos la responsabilidad de defender estos valores y esta inversión preservará el flujo de innovación para los próximos años o en los próximos próximos años y asegurará que los clientes y la comunidad no estén sujetos a proveedores. Esto quiere decir como a llaves o a bloqueos, mejor dicho, de proveedores y tengan opciones genuinas tanto hoy como mañana. Bueno, pues esto define de una vez por todas la posición de SUSE con respecto a lo que ha venido ocurriendo con RedHack Enterprise Lino. Y además, como lo dije en un video anterior, SUSE entiende la importancia de la comunidad en el desarrollo de cualquier proyecto de código abierto. Además, esto es un jack o un puñetazo en el mentón de RedHack Enterprise Lino. Primero, porque hay una compañía detrás, una compañía sólida como es SUSE, que va a invertir 10 millones de dólares en este proyecto. Estos 10 millones de dólares servirán para crear infraestructura, contratar desarrolladores, crear una fundación que además lo dice aquí en la noticia, que es la que se va a encargar de administrar o dirigir el proceso de desarrollo de esta distribución. Esta distribución, como lo dice la noticia, va a ser compatible con RedHack Enterprise Lino. Pero yo imagino que a partir de un momento, esa compatibilidad un poco que se va a romper. Porque al ser una bifurcación, al ser una bifurcación y al no estar disponible el código fuente de RedHack Enterprise Lino, esta compatibilidad no va a ser posible, ya que no se va a poder acceder al código fuente de RedHack Enterprise Lino. Yo sí pienso que probablemente RedHack Enterprise Lino se beneficie de esta distribución, lo que me parece correcto, me parece, me parece correcto y me parece bien. Pero desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de ganancias, esto va a afectar a RedHack Enterprise Lino. Probablemente RedHack Enterprise Lino o IBM, que es quien yo creo que está detrás de la decisión de RedHack, a lo mejor cambian de opinión y le dan marcha atrás a esta decisión que habían tomado respecto a limitar el acceso a su código fuente. Si no, pues indudablemente va a tener un efecto negativo en la distribución RedHack Enterprise Lino, ya que muchos de los clientes de RedHack Enterprise Lino probablemente migren a esta nueva distribución. Imaginemos que es un proyecto grande, imaginemos que no se va a invertir mil dólares, dos mil dólares, se van a invertir diez millones de dólares en este proyecto. Entonces esto puede dar una idea de cuán grande va a ser este proyecto y de cuán serio va a ser este proyecto. Pero además, además, como podemos ver mucho más abajo, ya se están creando alianzas entre SUSE y la comunidad. Bueno, específicamente, SUSE entre SUSE, lo podemos ver aquí, vamos a ver, ICIQ, que es la compañía que soporta el desarrollo de Rocky Linux. Por lo tanto, ya va a haber una alianza entre SUSE y la comunidad de Rocky Linux. Y por supuesto, si se unen SUSE, si se unen Rocky Linux o se une esta nueva fundación, de la cual SUSE va a ser uno de los patrocinadores fundamentales, se une esta nueva fundación, se une el proyecto de Rocky y se une el proyecto de Alma, van a crear una distribución mucho mejor que RedHack Enterprise Lino. ¿Por qué? Porque va a ser una comunidad mucho más grande, va a tener el apoyo de la comunidad, va a tener la retroalimentación de la comunidad. Y entonces me parece que esto es un golpe duro, duro, durísimo para RedHack, un golpe duro, muy duro, desde todos los ángulos. Yo creo que es, Agassusel acaba de dar un golpe desde varios ángulos a RedHack. ¿Cuánto? Vamos a decir que aproximadamente en un año esta distribución debe estar lista. Esta distribución debe estar lista para ser usada en entornos de producción. No le quepa la menor duda de que de esta distribución se van a beneficiar los proyectos de Alma Lino y Rocky Linus. Y yo lo había dicho al principio que me gustaba, habíamos comentado en videos anteriores, voy a dejar los enlaces a todos esos videos que hablan sobre esta temática de la decisión de RedHack. Pero en uno de los videos que comentaba anteriormente, donde veíamos una de las opciones o las opciones que estaba manejando Rocky Linus para poder acceder al código fuente de RedHack Enterprise Linus, yo lo decía, no me gusta esta forma de acceder al código fuente de RedHack Enterprise Linus. Me gustaría que crearan una distribución base, una distribución base, una distribución empresarial base y a partir de ahí entonces se beneficiaran, se beneficiaran los proyectos de Alma Lino y Rocky Linus. Y en este caso, bueno, se va a beneficiar también SUSE, el Lino Enterprise. Pues es una buena noticia, me parece que es una buena noticia. La comunidad se fragmenta, la comunidad empresarial se fragmenta. Me parece que SUSE no había querido hacer esto como tampoco lo quería hacer Oracle, fragmentar la comunidad empresarial, por eso eran derivados de RedHack Enterprise Linus, pero al RedHack tomar esta posición no hay otro remedio que crear una bifurcación y crear una distribución de corte empresarial con todo el proceso y control de la calidad que lleva una distribución empresarial. No había otro camino, no había otra manera de seguir adelante y yo prefiero esta forma de crear una distribución a la forma en cómo, repito, en cómo Rocky estaba accediendo al código fuente de RedHack Enterprise Linus lo que me parecía un poco dirty, un poco sucio, no es la palabra, sino un poco de parche, un poco de parche, creo que sería la mejor palabra decirlo. Entonces, bueno, comunidad, esto es todo lo que quería traerle por el día de hoy. Yo creo que se va a crear un buen proyecto, un gran proyecto desde el que todos podamos beneficiarnos, pero además todos podemos aportar unos de una manera, otros de otras. Por ejemplo, usted no tiene que ser un desarrollador para aportar, usted simplemente hace un video de cómo usar esta distribución de carácter empresarial y ya está promocionándole el producto, está promocionando los productos de tanto de estas compañías, en este caso de SUSE, que es la compañía que está inmersa en este proyecto y también le está dando valor porque lo está probando, le está haciendo un video, le está haciendo documentación y esa es una manera de colaborar con la comunidad del software libre. Como último decir que el software libre no es una cuestión de precio, está bien hacer dinero con el software libre como lo hacía Red Hat, lo que sí me parece correcto es mantener ese espíritu de colaboración y de disponibilidad de los proyectos de código abierto. Nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.